Y televidente Aveden Glamour, nos tiene Nathalie junto con nosotros. Nathalie, no está desconocida en el programa aquí. Nathalie, yo voy a presentar con su prenda, con el mes de crea, y la participa en el concurso internacional. Nos tengo que ver, yo voy a ver con éxito también con lo que nos crea, Fordy y Kralchi, otro material que nos usa para traer en su rea, cadena, arambando. A ver, Nathalie, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, tres años que te miramos con nosotros. Vamos a ver con un expo. Aha, Monique. ¿Cómo viene un expo? Monique, nosotros tenemos la oportunidad de participar en un concurso y ganar un premio. Entonces, nosotros tenemos un pensamiento de que nosotros no tenemos que ver. Y así me también me miramos con otro artesano, una persona, que está traiendo cosas bonitas. Y me dije, hey, yo no tengo más reconocimiento. Nos tenemos que no conocer, pero que conozco a traer en la persona. Nos gusta comprar cosas, ni para cosas, no importar, menos conozco y conozco a traer en la persona. Pero yo no tengo más reconocimiento. Y también me dicen, bueno, un expo por la persona, mira, Kiko, nos tenemos que ver. Que, man, si me escuchaba ahora aquí, no está a vosotros, te voy a exponer, bobo, obra, nan, bo te invitar, y otro nan, cu también. ¿Tá, así, obra de man, riba terreno, de prenda eso, o, no por baj de otra dirección también? No, a Monique, ahora que no se puede hablar de artesanía, está trucos que tiene ver con obra de man. Ya, prenda, potatas que el de rey, o un cosipron, con un número de algo que va a hacer en otro uso de jefe. Pero todo lo que es con gente, más de corzón, detrás, puede dormir. Si tengo pensado de alguna instancia, me haya algún e-mail, adres, con un teléfono que me pueda tomar contacto con alguna gente, ma haya baste reacción, pero hay un no me ponen más reacción. Yo también, cuando digo, a Monique, el programa de expo, es el programa de junio, a mí me gusta prepararme porque es una revista para mí, sí, pero es artesanía en el foral, me queda su llamada para tomar contacto conmigo, me queda que rato, nos pasa en mi teléfono, o me cuémosle, para que nos ponen más tanto artesano, y la ganó su persona, mira, que conocían. y quizás con posibilidad de exportarnos constantemente. Sí, sí, sí. ¿Qué día es fecha esta exacta? ¿Va a ver en junio? ¿Qué día esta planeamos? Es una gran chance que debe caer el 5 de junio. Nuestra vez es que hay una. ¿De un weekend? ¿Eta queda una fecha? Sí, si entra en un weekend, ¿no? No, es que hay que ir un día, portada en el futuro. Sí. Es que hay que conseguir algo que es exitoso y en el futuro, si no se lo va a ir, quizás se llega más día. Ok. Ahora va a avisar que va a mandar algún mail, pero si hay gente que va a entrar ahí, que va a estar aquí, que va a estar aquí, que va a estar aquí, que va a estar aquí. No hay un mail que va a entrar ahí, para participar en toda la información, donde no hay que contar. Ok. Me manda, en verdad, e-mail para alguna persona. Basta reaccionar, me voy a avisar ahora. Algún no ha reaccionado aún. No puedo tomar contacto conmigo aún. No puedo tomar contacto conmigo. 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 Pero tengo que tener un sitio conmigo. Esta es una gran cantidad distraught. Esa es un sitio que no es tan importante. para poner paz y playera para nuestras personas y también para turistas. Para mí te gusta, para crear Monique. Un, dos. Agua de combo a tres colores, no. Mi traje de carnaval lo que va a estar blanco. Oh, ok. Monique, un cosa que quiero decir contigo. Mi te quiero que te dios abeniciname que pensamiento para mí misma. Si es extra, aquí, si es un poco diferente. Mi pienso que no lo comienes, pero no lo hacía. Mi te quiero que te dios abeniciname que pensamiento bien con un prenda blanco para Monique. Ah, mucho. ¡Bien, mucho más! Lo aprecio siempre. Lo que tengo que ver siempre. Es que tiene que ser exclusivo. Ahora voy a tener un prenda de net, pero no voy a decir, no. No tengo dos, pero te traje exclusivamente para mí. Es que tiene que ver esto. Un día más éxito y de manera que me ha gustado, nos estoy para seguir dando información para nos cana llegar el 5 de junio y el día de la expo. Todo lo que es bueno. Gracias. Hola, soy Nathalie Lórez, 675-1830 en mi teléfono, un expo para que tú viendas y algo de obra de imán por participar allí y naturalmente la ganamos con otras así, será conocido como producto y también quizás en el futuro exportar.